Esos altos de Jalisco Y cuando hablo de mi tierra se me ensancha el corazón Tengo orgullo que me llena, que no me cabe en el pecho Y por eso satisfecha yo le canto a mi región ¡Ay! Los altos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Tierra linda, tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción Las mujeres de mi tierra, ¿qué mujeres? Si por algo Dios dispuso que nacieran por aquí Y les dio como permiso Ser bonitas como flores Pa' que ellas escogieran al más guapo para mí A buscarlo yo he venido porque es mío A entregarle toda mi alma y a llorar por su crueldad A saber si aún me quiere Como me juro aquel día Y a decirle que es mi vida que jamás podré olvidar ¡Ay! Los altos de Jalisco Es mi tierra, tierra linda, puritito corazón Tierra linda, tierra de hombres Toda mi alma, tierra mía, yo te doy mi corazón Tierra la luz Toda mi alma, pobrepa Toda mi alma, tierra de hombres Tierra por las marchas Qu Petersen